A partir de que iniciamos como una política pública, lo que se conoce como el reto de los 100 días, hemos estado al pendiente de los casos que se están manejando. El Estado en su conjunto dio una directriz para de alguna manera salvaguardar ese bien jurídico que tiene que ver con el interés de proteger los casos de violencia familiar. Entonces atendiendo a ellos se analiza cada uno de los asuntos en particular para determinar si se dan los supuestos de violencia familiar. Ha sido un programa muy satisfactorio, toda vez que los casos concluidos, algunos con suspensión, algunos con procedimiento agroviado, pero todos estos llevados hasta los órganos jurisdiccionales han aumentado hasta el 200%. ¿Es un delito catalogado como grave, licencia, o depende de la situación? No, no es considerado como de prisión preventiva oficiosa. Es un delito que de alguna manera se tiene que justificar la situación, pero sobre todo lo más importante es que es una política de Estado para estar en condición de esos grupos vulnerables, estarlos protegiendo de forma sistémica. Gracias. Gracias. Gracias.